¿Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir? Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella al día en que yo me aleje? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la deje Yo soy su plan de vida Le causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera ella la que me dijera Que esto ya no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va y se va ¿Cómo decirle que no, que ya no quiero seguir? ¿Cómo decirle que me voy, sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí Por mí Si ella da la vida por mí